El día de hoy, el portal RT anuncia que el Pentágono hace público oficialmente 3 videos de OVNIS. El Pentágono ha publicado oficialmente 3 videos de corta duración con OVNIS grabados en 2014 y 2015, revelados por TTSA, una compañía fundada por el ex vocalista de Blink-182, Tom DeLonge. Los videos son titulados FLIR, GO FAST, en Gimbal, y cuyos cuales fueron publicados en la página de la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos. Las imágenes muestran lo que el Pentágono califica en su comunicado como fenómenos aéreos no identificados, que se mueven rápidamente mientras son grabados con cámaras infrarrojas. Ahora, tras una revisión exhaustiva, el Pentágono ha determinado que la publicación autorizada de estas grabaciones no clasificadas no revela capacidades o sistemas sensibles, y no afecta a las investigaciones posteriores de incursiones en el espacio aéreo. El Departamento de Defensa explica que está publicando los videos para aclarar cualquier idea errónea de la sociedad sobre si las imágenes que se han estado circulando eran reales o no, o si hay más en los videos. A continuación te mostramos el material. ¿Cono, que te estábamos con todos ellos? ¡Cono, que te distecien! No, he took anototrad. Ok. Oh, my gosh, dude. Wow, ¡el peinco! ¡el peinco, qué te estáis! Yeah, eso es un peinco dron, bro. There's a whole fleet of them. ¡Ah, el peinco! Ya no, ASA. Oh my gosh. We're all going against the wind. The wind's 120 knots far west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? I don't know what LNS, dude. Look at that thing. It's rotating. My family. My family. My stories exactly by The One-Harid. bothers me this room. No room realise. No room. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Déjamelo saber en la caja de comentarios Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano Hasta pronto